La situación de Girón en torno a las emergencias que vivimos, cada año, lastimadamente, se han afectado, pero esta vez es mucho más. El año anterior tuvimos problemas, sí, graves, que hasta ahora estamos con algunas consecuencias, pero hoy ha sido mucho más. Casi toda una comunidad ha quedado aislada, sin las tres viviendas, pérdidas de animalitos, vías que han quedado colapsadas, que difícilmente vamos a recuperar, por ejemplo, la vía que conecta Zapata-Laborín. Es imposible por el momento. Entonces, ya más de la amenaza de más de 20 viviendas que, si no llegó más lodo, es porque ya San José, el señor de Girón, les protegió, digamos así. Pero realmente es muy grave esta situación. Por ese motivo, como COE Cantonal, con todas las instituciones responsables en este tema, hemos resuelto, han sugerido en este tema que se eleve a una declaratoria de emergencia cantonal en este tema. Digo cantonal porque aquí sí es preocupante los daños que tenemos de Zapata, pero también tenemos en Arambote, en Santana, la vía a Xataxía, a Cachi, la asunción de las viviendas que se perdieron y daños que permanentemente en el centro. O sea, tenemos el tema del agua potable, el tema vial que está en mal estado. Aspiramos que con algún recurso que nos quede todavía de mi administración podamos atender lo indispensable. Lo indispensable entre una de ellas es, por ejemplo, salvar una vivienda, salvar un puente, salvar un sistema de agua potable que está a punto de colapsar, volver a poner las matrices. Es decir, que lo indispensable es poder atender a la población. No podemos dejar esto para unos días más, sino esto es inmediato. Entonces, en este sentido, hay la sugerencia. Y personalmente he hablado también con mis direcciones superiores en este tema, direcciones financieras, síndica y planificación, para elevar una emergencia y poder atender en lo más indispensable que la población necesita asegurar. Como digo, asegurar su vivienda, asegurar que no se caiga su vivienda, el puente que no se caiga, el sistema de agua que dote de agua correctamente y las vías que no se cierren y los árbicos que hay que poner, son cosas indispensables. En ese sentido, yo creo que estamos conscientes y somos humanos y hay que atender ya lo más necesario, lo más indispensable.